Con la misma sonrisa que fascinó a los jueces de la flor más bella de Tabasco en 1984, la senadora Mónica Fernández Balboa rindió protesta como la cuarta mujer en la historia en ser presidenta de la mesa directiva del Senado. Y la primera de este siglo, el 31 de agosto de 2019. Aquel día en la Cámara Alta del discurso se pasó a los hechos. La legislatura de la paridad de género tomó un nuevo rostro de discreto carmín y la senadora Almando advirtió desde lo más alto de la tribuna. Ya hemos hecho norma y se volverá costumbre. Pero vayamos más atrás, un poco más. Mónica Fernández Balboa es originaria de Teapa, Tabasco. Tierra o más bien agua de poetas, donde el trópico moldea personalidades sinceras. Hizo estudios de arquitectura y diseño, pero muy joven fue aguijoneada por la política y desde entonces se dedicó a escalar peldaños y a trabajar de cerca con la gente aguerrida del Edén, donde sabemos el pueblo se toma muy en serio la defensa de lo suyo. En 2006 fue diputada federal y en San Lázaro promovió más de 30 iniciativas de ley como legisladora perredista. Con una intensa experiencia en la administración pública en Chiapas, Tlaxcala y la Secretaría de Gobernación, Mónica Fernández comenzó a labrar el camino hacia el Senado, pero antes fue la primera mujer en renunciar al PRD para dedicarse a la construcción de Morena en 2012. Ya en la Cámara Alta, la senadora ocupó la vicepresidencia de la mesa directiva durante el primer año de labores, para luego asumir la presidencia durante un periodo en el cual nadie imaginó lo que se le vendría encima al mundo entero. A pesar de la pandemia, bajo la presidencia de la senadora Fernández Balboa, se aprobaron ocho reformas constitucionales, 12 nuevas leyes, 114 reformas a ordenamientos vigentes y 12 decretos. De entre todos ellos, destaca una reforma para prevenir el suicidio. Un tema que, según sus propias palabras, le arrebató personalmente una rosa amorosa de sus manos. Ya de vuelta a su curul, durante el tercer periodo ordinario, la senadora Balboa ha retomado uno de los estándares de su lucha dentro y fuera del Parlamento, la igualdad y el derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia. Como a muchos, la senadora encuentra en el último tercio del año un encanto especial, no tanto por las pastorelas, sino por el deporte de las tacleadas. Una muestra más de que esta sencilla, pero aguerrida senadora, no se quiebra a la primera. Mónica Fernández Balboa, senadora de la República.